La exitosa actividad que organizaba la Facultad de Administración y Economía con la Facultad de Humanidades. Conmemorando a Marx como un referente de tres siglos, estamos llegando al final de esta actividad. Es difícil hacer actividades de esta naturaleza a final de año, pero afortunadamente cuando las actividades se piensan de buena manera, finalmente tienen convocatoria y tienen el éxito que uno espera. Vamos a presentar un panel heterodoxo, probablemente uno de los paneles más heterodoxos de todo el programa, que se llama Consideraciones no marxistas sobre Marx. Por lo tanto, probablemente es una discusión que vamos a tener entre personas ajenas al clero, y quizás eso sea interesante para poder justamente gatillar una discusión desde afuera sobre los aportes, la contribución de la tradición marxista al pensamiento occidental. Nos acompañan en esta mesa, en este panel, los profesores Arturo Fontaine de la Universidad de Iguoportales, la Universidad de Chile, y nos presentará una ponencia sobre Marx y su materialismo histórico. Bienvenido, Arturo. También nos acompaña en la mesa Rafael Berguán de la Universidad de Iguoportales, y va a ser una aproximación de Marx desde la economía. Bienvenido a la Universidad de Santiago, Rafael. Gracias por la invitación. Y un inquilino de la casa, Alberto Mayor, uno de los ideólogos de esta actividad, que hará una presentación también relativa a estos aspectos más bien heterodoxos y lecturas más bien de tipo sociológica. La presentación, si te traduzco bien, Alberto, es lectura sobre la acumulación originaria. Esa es la etiqueta de la presentación. La idea es que tengamos 15 a 20 minutos en la presentación, y luego tengamos un tiempo para hacer preguntas. Yo les voy a pedir para fines de orden, que puedan hacer llegar las preguntas en un papel acá a la coordinación de la mesa, y luego leemos las preguntas y procedemos a la discusión. Es una medida represiva, fundamentalmente por consideraciones de hotelería. Ustedes saben que después de esta actividad viene otra, y para poder cumplir con los tiempos uno construye estos dispositivos que son altamente represivos, pero que apelan a su infinita comprensión. Esperamos que se integre Carlos Ruiz Schneider. También no ha llegado, pero estaba comprometido a participar de este panel con una presentación sobre la influencia de Marx en los pensadores políticos contemporáneos. Vamos a partir con los primeros 15 minutos de esta discusión. La presentación es entonces de Arturo Fontaine. No, de Rafael. De Rafael. Eso habíamos quedado. Yo suelo no cumplir los compromisos, así que una vez más, menos mal, está Alberto acá al lado. Bueno, parte entonces Rafael Berguán con su presentación sobre Marx desde la economía. Adelante, Rafael. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alberto, a participar en este seminario y por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones, como decían, desde la economía, o sea, con algunas cifras, sobre las ideas de Karl Marx, como todos sabemos, uno de los probablemente tres pensadores más importantes de la modernidad. Y hacerlo especialmente cuando se conmemoran dos siglos de su nacimiento. Yo preparé un texto breve, lo imprimí con letra 18, y así todo no lo leo bien, bueno. Así que me voy a poner mis anteojos. No porque me queden bien los anteojos, sino que porque me los necesito. Menos mal que ando con los anteojos buenos. ¿Tú te acuerdas que una vez en un programa me pide los anteojos prestados a Alberto y le paso mis anteojos? Y dijiste, Artiñares, me dice, eran uno de esos de 2.500 pesos de Cruz Verde, ¿te acordás yo, no? Bueno, hoy día me preocupé de chacerlos, los que tengo antiguos, con los que me robaron en una óptica de Estados Unidos una vez, pero bueno, por lo que pagué yo. Igual veo mejor que los de 2.500, pero bueno, a propósito de Marx. Bien, vamos entonces a mi presentación nuevamente. De verdad, muchas gracias por estar acá y por esta oportunidad. Yo voy a... ¿Está funcionando bien el micrófono ahí? Porque están... Perfecto. Voy a estructurar esta presentación sobre tres mensajes. Y como esto no es una novela de misterio, los planteo de inmediato. Y de luego voy a tratar de desarrollarlos y voy a dejar el texto. Por si alguien quisiera después verlo con cara. El primer mensaje es que el siglo XX ha sido, y recuerden que estoy hablando desde la economía, el siglo XX ha sido, digo, el mejor siglo en la historia de la humanidad. Ese es mi primer mensaje. Mi segundo mensaje es que, si bien durante el siglo pasado, siglo XX, se coronaron las virtudes del mercado, en lo que va de este siglo XXI, sus potenciales riesgos han predominado. Los hechos, además, creo yo, realzan la vigencia del pensamiento de Marx. Finalmente, mi mensaje 3 tiene relación con Chile. Dice que estas faltas del capitalismo actual son potencialmente más probables y, por lo mismo, potencialmente más dañinas en nuestro país. Con todo, hoy, creo yo, hay mucho que aprender de Marx. Veamos por qué. Desarrollo, entonces, estos tres mensajes en orden, por supuesto. Entonces, primer mensaje, desde Marx, especialmente desde comienzos del siglo XX, el mundo ha experimentado el mayor salto en calidad de vida alguna vez observado. Déjenme, y perdonen la deformación profesional, entregar algunas cifras. El producto per cápita, una medición de acceso a bienes, servicios, se multiplicó por 8 desde 1900. Si uno se remonta a 1820 y piensa en los primeros años de Marx, desde entonces se ha multiplicado por 13. Bueno, toda la historia previa, según los historiadores económicos, simplemente tuvo un ingreso per cápita que se mantenía constante. Segundo hecho, la pobreza desde el principio del siglo XX, desde 1900, ha caído desde algo así como 80%, la mundial, a cerca de 9%. Estas son cifras de organismos internacionales. Tercer número, la expectativa de vida pasó desde 40 a 82 años. En Europa, en el mundo, como un todo, pasó de algo así como 32 a 70, pero más que se dobló. Cuarta cifra, las horas trabajadas anuales, para los que valoramos el ocio, y miro a Arturo, entre los dos, claro, miro para los dos lados. Las horas trabajadas anuales han caído desde 2.900 hasta 1.600 en Europa. Podría agregar muchas otras cifras, la escolaridad se multiplicó por 3, etc. Imagínense ustedes el mundo que transcurrió durante el siglo XX, estamos en el 2018, imagínense ustedes en 1900, con un ingreso per cápita que sería uno partido por ocho de la actual, con una pobreza que era básicamente toda la población, con una expectativa de vida que llegaba a los 40 y no a los 82, y trabajando 3.000 horas a la semana, 3.000 horas al año, perdón, y no 1.600 como hoy. Si eso no es calidad de vida, ¿qué lo es? Bueno, por lo anterior, es que desde la economía, y además dada la evidente, estoy pensando en evidencia, asociación causal desde el matrimonio entre democracia liberal y mercado, capitalismo, y esta enorme mejora en las condiciones de vida globales, cuesta, insisto, a mí como economista, me cuesta entender el descontento con la democracia y con el capitalismo que las nuevas generaciones expresan. Hay múltiples y disciplinariamente varias explicaciones para este malestar. Carlos Peña, por nombrar a nuestro rector en Chile, las ha planteado desde la sociología, desde la psicología, por ejemplo, el consumo libera, pero también aprisiona, generando necesidad por más consumo, que a su vez genera un estado permanente de frustración, que impide satisfacer de manera estable nuestras expectativas, y provoca ansiedad y malestar. Leí al otro día este libro que está de moda ahora, el de Mark Lila, el profesor de Columbia, que ha planteado otra hipótesis, en este caso desde las ciencias políticas, algo así como que la tendencia de las élites, intelectuales, liberales de Estados Unidos, a aplaudir la identidad por sobre el compromiso ciudadano, está debilitando el concepto de ciudadanía y, en definitiva, la democracia. Y así. Ese es mi primer mensaje, insisto, el siglo XX fue un muy buen siglo, lo habíamos tenido como ese antes, desde la economía. Segundo mensaje. Bueno, yo quiero conectar lo anterior y agregar que, incluso desde la economía, si bien los hechos muestran, indefectiblemente, que el mundo mejoró como nunca durante el último siglo, otros hechos más recientes deben preocuparnos. Y es que, aunque durante el siglo pasado se coronaron las virtudes del mercado, en lo que va de éste, sus potenciales riesgos han dominado. Así, las críticas al capitalismo actual tienen su explicación también en hechos, los mismos que muestran la vigencia de Marx a 200 años de su nacimiento. Al menos tres de estos hechos reflejan, creo yo, preocupaciones esenciales de Karl Marx en sus textos originales. Primero es la concentración económica, el segundo es la prevalencia de crisis, y el tercero es el trabajo casual. Hay otras dos críticas que también releva Marx, que yo creo que son menos claras en el mundo actual. Las menciono solo. Los costos de una globalización absoluta, pensaba él, la integración total desapareciendo las fronteras al permitir una presencia ubicua del capitalismo y la inevitable inmiserización o empobrecimiento de vastos sectores de la población como resultado del proceso capitalista. De hecho, hoy preocupan las redes globales de las grandes corporaciones, internacionales están en todas partes, y la evidencia, a propósito de lo segundo, de una caída en los salarios reales con respecto a la generación previa, por primera vez desde que hay datos, especialmente en la clase media de Estados Unidos, eso está en los datos. Pero a mí me parece que lo primero, la ubicuidad del capitalismo a través de la globalización, se supera por las ventajas de la globalización, y lo segundo creo que es circunstancial, pero eso da para ocho días, me voy a concentrar en las tres iniciales. Vamos entonces a las tres preocupaciones originales que plantea Marx, la concentración, la prevalencia de crisis, y el trabajo casual, desde los números pensando en el mundo 2018. Con respecto a la concentración, la primera, tanto en la producción como en el reparto de las ganancias. Algunas cifras, que a mí al menos me generan más que preocupación, dolor de estómago. En Estados Unidos, por ejemplo, hay cifras para ese país, en tres de cada cuatro industrias, el número de firmas es hoy menor que en 1995. En el Reino Unido, entre paréntesis, las cifras muestran el mismo patrón. Así, muchas viejas empresas exitosas están demasiado cómodas, parece. Recuerden ustedes la importancia de la competencia para los economistas, y lograr que el crecimiento sea virtuoso. Pero además, más reciente aún, muchas nuevas empresas tecnológicas, aprovechando los efectos de red, estoy pensando en las plataformas colaborativas, Uber, Airbnb y otras, exacerban el problema dominando su mercado sin contrapeso. Al revisar las diez empresas con mayor capitalización bursátil hoy, en comparación con el año 2005, hace apenas una década y un poco más, encontramos solo dos que se repiten, que son Microsoft y Exxon. Pero las primeras seis, que son Apple, Amazon, Alphabet, que es Google, Microsoft, Facebook, Alibaba, son empresas tecnológicas que no existían o no estaban enlistadas hace una década, y que hoy principalmente a través de plataformas ofrecen servicios que dominan al menos 60% del mercado, en el mundo, no en Chile, controlando de paso una parte significativa de la información mundial. Sobre desigualdad, la otra preocupación de la concentración, en 1980 en el Reino Unido, el sueldo más alto en las 100 principales compañías listadas en bolsa, equivalía a 25 veces el sueldo promedio de la empresa. O sea, el jefe, el dueño, el CEO, se llevaba un sueldo que era 25 veces el del sueldo promedio. Hoy, ese número es 130 en el Reino Unido. Estas son todas cifras, insisto, no mías. Además, porque alguien podría decir, pensemos como economistas, bueno, están ganando lo que se merecen, digamos, la productividad. Además, el valor bursátil de esas firmas, estas mismas firmas, se ha mantenido desde comienzos de la década pasada, en el año 2000, pero los salarios más altos, estos que yo menciono, se han doblado. Hay una desconexión, además, entre lo que parece que ganan y lo que deberían ganar desde la teoría económica. La regulación no está resguardando adecuadamente la competencia, no está garantizando que empresas desafiantes fuercen un recorte de las ganancias y promuevan más innovación en el futuro. Los accionistas no tienen el poder que requieren. Con todo, la crítica de Marx a los capitalistas como supuestos extractores de rentas, más que creadores de riqueza, apropiándose del trabajo de otros, si bien omite las contribuciones del emprendimiento y de la gestión al mejorar la productividad, al menos nos obliga a reflexionar, creo yo, en el mundo actual. Segundo, segunda preocupación, segunda crítica desde Marx, la prevalencia de las crisis. Marx predijo que la clase de los proletarios y gestores del gran capital productivo sería sustituida por los propietarios y gestores del capital especulativo y financiero. Esto es un problema, más que por la connotación negativa que yo le asigno a la especulación y a los mercados financieros, por la predominancia que estos tienen hoy en la economía global. La evidencia es contundente, las crisis financieras son más profundas y prolongadas que las con origen real. El riesgo del ciclo económico, entonces, es mayor hoy que en el pasado. Y esto se exacerba por los problemas que tiene la regulación actual para limitar y supervisar adecuadamente la actividad financiera, particularmente por la incapacidad que ha mostrado para impedir que, desde esta industria, la financiera, se asuma más riesgo que el socialmente deseado. Así, cada año el mercado financiero sigue expandiéndose y los peligros de una mala regulación aumentan. Tercero y final, a propósito de las preocupaciones de Marx que yo quería relevar hoy, en mi segundo mensaje. Con respecto al trabajo casual, Marx vio al capitalismo como creador de una armada de trabajadores casuales, saltando de un trabajo a otro. Las tecnologías colaborativas, ya las mencioné, si bien representan una oportunidad para complementar con flexibilidad ingresos laborales, en lo inmediato pueden precarizar y en el largo plazo podrían extinguir el ahorro previsional necesario para asegurar estabilidad durante la vejez. Hoy estamos contentos de ver a personas que pueden generar algún ingreso complementándose, manejando un taxi a la hora que quieran, etc. Hace 20 años que nos comprometimos a obligar a los cotizantes independientes a cotizar y todavía no lo hacemos desde la política. Imagínense qué va a pasar con estas generaciones en 40 años más. Tercer mensaje. El segundo era Marx hoy. Tercer mensaje es veamos esto en Chile. Estos desafíos para la democracia liberal en nuestro país creo yo que son incluso mayores. Debido a nuestro tamaño pequeño, a nuestro rápido crecimiento reciente, las últimas dos, tres décadas, que ha dificultado un ajuste ágil en las regulaciones y a nuestra base económica acotada, estoy pensando en concentración productiva, o sea, sectorial, de ingresos y geográfica, el riesgo de acabar centralizando la actividad en unas pocas manos, en unos pocos sectores y en pocos lugares, es cierto. El costo, primero, es eliminar el efecto virtuoso del crecimiento y segundo, eventualmente eliminar el crecimiento mismo. Déjenme dar también algunas cifras para ir terminando. Según el Banco Mundial, en Chile, los 10 conglomerados mayores concentran 77% de los activos en la industria bancaria, 65% en seguros, 85% en fondos mutuos, 91% en corredores de bolsa y 42% en pensiones. Esto lo plantea el Banco Mundial como una preocupación, no como un hecho libre de evaluación. Segundo, nuestra distribución de ingresos, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero déjenme ponerle números, si bien ha mejorado algo durante las últimas tres décadas, nos mantienen el tercio más desigual de países en el mundo, a pesar de que tenemos un PIB que nos ubica en el tercio superior de países en el mundo. Somos en ese grupo una anomalía, lo que pasa es que estamos en una región que es muy desigual, América Latina. y además nuestra estructura productiva, que es alta y establemente concentrada en unos pocos productos, al menos en comparación con otros países que ya recorrieron el camino hacia el desarrollo económico, nos señala como una anomalía, de acuerdo al Banco Mundial. Hace algunos años, recuerdo, leí un artículo de este organismo internacional que planteaba que sólo dos países, esto fue a comienzos de la década pasada, sólo dos países habían sido exitosos, macroeconómicamente hablando, esto es en términos de crecimiento e inflación, siendo monoexportadores, que es una exageración. Uno era Botsuana con los diamantes, el otro era Chile con el cobre. Bueno, y podría hablar también del trabajo casual, me tocó participar en un informe, en un estudio que estamos haciendo en la Comisión Nacional de Productividad, entrevistamos a 3.000 usuarios de Uber, hoy día Uber tiene en Chile 100.000 conductores. Es verdad que un porcentaje menor de ellos trabaja sólo en eso, pero tiene 100.000 conductores y esto está sólo empezando. Concluyendo entonces, si queremos proteger al mercado, estoy hablando desde mi postura, es decir, para defendernos de Marx, más vale por partir tomándoselo en serio. Su diagnóstico y varias de sus proyecciones tienen hoy más vigencia que durante cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Sus críticas al capitalismo se aplican sin calificación a muchas de las características del capitalismo actual, las que incluso ponen en peligro su viabilidad futura. Puede haber llegado el momento, como se ha planteado, de salvar al capitalismo de los capitalistas. En mi opinión, no hacer eso arriesga sacrificar el bienestar de millones de personas que todavía viven en la pobreza y limita las mejoras posibles en calidad de vida para el resto de la población mundial. Muchas gracias. Para continuar con el panel le damos primero las gracias por la eficiente presentación en tiempo a Rafaela, muy estricto con los 15 minutos. Acto seguido continúa con el panel del profesor Alberto Mayor de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad con una presentación sobre lecturas sobre acumulación originaria. Es el nombre de la presentación de Alberto. En los próximos 15 a 20 minutos, Alberto. Muchas gracias, Marcelo. A ver, voy a partir con algo que es colindante con lo que estaba planteando Rafael desde el punto de vista de despejar aquellos elementos que son frecuentemente señalados como aportes a la economía y a partir de allí siguiendo el orden de la teoría marxista desde allí pensar en la sociología. No olvidemos que Marx si hizo sociología no lo hizo a sabiendas. La sociología estaba recién siendo enunciada como disciplina en Francia y no pertenecía a la órbita académica de Marx. La verdad es que si uno hace un par de una selección de las tesis correctas de Marx algunas ya las planteó Rafael uno podría sintetizarlo de la siguiente manera la constante lucha por obtener rentas lleva a la sustitución de la mano de obra mediante mejoras tecnológicas haciendo que aumente el ejército de reserva y la pobreza tensionando además al mercado interno por subconsumo dado que no hay gente que reciba salario el consumo se reduce lo que obliga a exportar a zonas de compradores generando lo que llamamos en muchos aspectos de globalización y a generar un capitalismo transnacional la pobreza nace del desempleo y la explotación entonces de los trabajadores dice Marx en segundo lugar hay un gran estudio muy comentado a nivel mundial que es el famoso libro sobre el capitalismo en el siglo XXI de Piketty quien este autor francés hizo el esfuerzo de desglosar y formalizar la tesis de Marx para poder someterla a un escrutinio empírico es bien interesante que haya pasado tanto tiempo sin que nadie no lo haya hecho antes era harta pega pero igual un centro de investigación no se podía hacer y él se dio el trabajo entonces de sistematizar estos datos y la tesis entonces central de Marx traducida en la formulación de Piketty es que la retribución del capital avanza más rápido que la tasa de crecimiento de la economía eso efectivamente es la medición que Piketty revela que funciona al menos en los 30 países más analizados por él que son aquellos países donde tiene datos más completos de los servicios de impuestos internos correspondientes además Marx y lo planteó Rafael fue un precursor de la concepción que hoy día entendemos como regularización en el manifiesto comunista junto a Engels dice la necesidad de constantemente expandir mercados para sus productos persigue a la burguesía sobre todo a la superficie del globo debe anidar en todas partes establecerse en todas partes establecer conexiones en todas partes obliga a todas las naciones so pena de extinción a adoptar el modo burgués de producción impulsada por la necesidad de mercado siempre nuevo la burguesía entonces invade el mundo entero necesita penetrar en todos los sitios en lugar del antiguo aislamiento de las naciones que se bastaban a sí mismas se devuelve entonces un tráfico universal una interdependencia de las naciones y esto que es verdad para la producción material se aplica también incluso a la producción intelectual es decir toma forma la vida incluso intelectual de una manera relativamente homogénea a nivel transnacional todo eso lo planteó a mi idea del siglo XIX siempre recuerdo este dato cuando él escribía el Capital la cantidad total de proletarios en el mundo era 80.000 había proletarios capitalistas digamos en cinco ciudades del mundo en tres países y era total 80.000 o sea hizo una predicción sobre lo que iba a ocurrir a partir de esos 80.000 casos digamos que era una cosa bien bien sorprendente digamos Marx tuvo claridad sobre el descomunal rol revolucionario del capitalismo y en su clase dominante la burguesía por ejemplo para Marx era obvio que lo que estaba pasando en el mundo y esto es bien importante porque a veces se pierde pero efectivamente para Marx era natural que el desarrollo del capitalismo era mucho mejor que lo que había antes jamás tuvo una pretensión de que esto volviera hacia atrás la historia va hacia adelante y consideraba que esto era fundamental se alegró de la invasión de Inglaterra a la India habrá que decirlo mal que pese a las posturas poscolonialistas que en muchos aspectos redundan de Marx no significa que no tuviera una opinión distinta si estuviera hoy día entre nosotros pero evidentemente eso fue así y esta sociedad ese rol revolucionario además supone una sociedad que comienza a admirar lo nuevo que también es algo completamente novedoso en términos históricos Marx además previo el fin del carácter nacional de la industria y señaló además que el expansionismo el capitalismo tiene su caballo de batalla en la mercancía producida bajo precio no tenemos super a la vista hoy en día cosa cruzar la calle aquí con mucha claridad para Marx el capitalismo someterá de modo definitivo el campo a la ciudad y además subordinará a los países agricultores a los países industriales y al occidente al occidente y el octavo punto ya dicho por Rafael Marx consideraba que la tendencia del capitalismo sería a crisis cada vez más frecuentes y de mayor intensidad las crisis cíclicas cada vez dependiente de los factores financiarizados yo hice un breve resumen que no lo hice yo sino que se lo saqué a los que están más preocupados de las crisis que son las reuniones del G20 el G20 lleva el control de la crisis porque básicamente el tema de ello es el control de la crisis monetaria entonces está el resumen de las crisis leo simplemente los años los tengo más sistematizados estos textos después los textos de todas estas ponencias van a ser publicados así que van a estar a disposición 1929 1944 1971 1973 1979 1980 1987 1994 1997 1998 2000 2001 2002 Argentina 2007 2010 gran recesión 2009 2010 crisis de la deuda además en Europa guerra de divisas 2010 con desequilibrios mundiales o sea vemos una aceleración de la frecuencia de las crisis que tienen expresiones cambiarias y además dio cuenta de fenómenos como el fetichismo de la mercancía cosa que me parece que también es bastante evidente y necesaria de recordar justo en navidad así que ahora donde falló evidentemente su teoría planteaba fundamentalmente que las crisis provenían de la ley que describía la tendencia de creciente la tasa de ganancia esto está bien discutido hoy día el tema de la tasa de ganancia que no era idea original de Marx venía de la economía política más clásica pero esa idea está bastante discutida y hay mediciones que indicarían que no que eso no es así que la fuente de crisis está por el otro lado que también lo había dicho Marx que era específicamente la especulación la premisa marxista de que la existencia de grandes crisis generaría inestabilidad en el ciclo del desarrollo de gran capital se torna problemática dado que si la tesis marxista falla en la presunta consecuencia revolucionaria de la crisis entonces la crisis y sus avatares premian a quienes tienen más si no hay revolución cuando hay una gran crisis el que tiene más plata queda con más plata entonces eso hace fallar funciona la mitad del modelo la otra mitad no funciona digamos y hay varios filósofos incluso marxistas que consideran que se equivocó con su idea terminista de que el capitalismo crearía su suporturero cito a Ranciere que dice el proletariado lejos de enterrar el capitalismo lo mantiene con vida trabajadores explotados y amigados pagados liberados de la mayor revolución socialista de la historia china son llevados al borde del suicidio para que el occidente pueda seguir jugando con sus iPads mientras tanto el dinero chino financia un Estados Unidos que de otra manera estaría en bancarrota es una frase corta y contundente ahora pasemos a la sociología en la sociología es muy simple el gran tremendo aporte de Marx es lo que lo ha convertido en un clásico es la comprensión de que los procesos históricos y las manifestaciones en ellos de los conflictos estructurales de la sociedad que tienen preeminencia económica son fenómenos relevantes a seguir en el curso de la historia y para el análisis sincrónico también de la sociedad básicamente la comprensión del carácter relacional de las clases sociales o sea no la visión de que simplemente hay quienes tienen más ingresos o menos ingresos sino que las relaciones de conflictos sociales políticos normativos jurídicos entre las clases sociales y esto se manifiesta entonces en las relaciones que van desde la fábrica hasta el derecho desde la pobreza hasta el arte y esto es fundamental para la comprensión de la sociología contemporánea además el aporte del concepto de estructura el concepto de estructura es fundamental en la sociología los tres grandes clásicos de la sociología dos son completamente estructuralistas Durkheim y Deber y uno tiene una teoría de la acción que es una especie de mediación entre lo estructural y la conducta pero es una mediación de hecho el único elemento no estructural que tiene su teoría de la teoría del carisma que es el caso de Max Weber entonces la sociología nace a partir de la comprensión de las estructuras y para eso Marx también es fundamental pero hay una fuente de aporte a la sociología que la ha ido desarrollando que tiene que ver con comprender sociológicamente la teoría de la acumulación originaria no voy a entrar en muchos detalles porque naturalmente es un tema bastante espinoso pero voy a simplemente enunciar el postulado central la acumulación originaria recordemos es la acumulación previa al desarrollo mismo del orden capitalista se entiende que para llegar al orden capitalista se requería un proceso de acumulación originaria es decir se requiere configuración de capital ese capital tiene que ser capaz de derramarse posteriormente más allá de la zona de inversión en el fondo no solamente donde hay inversión se produce un nuevo orden sino que más allá incluso configura un orden social el punto que plantea Marx es que la existencia de un orden con capacidad de universalización solo puede tener en su origen una acumulación originaria económica ese es el trasfondo de la combinación de lo que entendemos como la visión de su materialismo con la visión de la acumulación originaria dice esta acumulación originaria viene a desempeñar en la economía política más o menos el papel que desempeña en la teología del pecado original Adán mordió la manzana y con ello el pecado se extendió a toda la humanidad la frase de extendió a toda la humanidad no es casual en Marx esta frase está al principio del capítulo de la acumulación originaria y articula el capítulo es decir lo que le parece importante es que desde este instante en adelante se configura un orden más allá del fenómeno específico de la acumulación el análisis de Marx entonces por ejemplo sobre las leyes de pobres en Inglaterra el famoso análisis donde Marx va mostrando cómo las leyes de pobres van expulsando a los trabajadores primero del campo cuando llegan a la ciudad los obligan a ser susceptibles de convertirse en mercancía en el mercado del trabajo y que aquellos que no aceptan esa conversión en mercancía se transforman literalmente en esclavos de acuerdo a las leyes de Isabelina en ese proceso pues bien el punto fundamental dice entonces es que había que configurar un mercado de quienes vendían digo textualmente su pellejo pues bien lo que está tratando de decir ahí Marx y en nuestra tesis no es un esfuerzo historiográfico por representar un orden específico previo al nuevo orden no está mostrando una transición en el sentido de un interticio la acumulación originaria obviamente es una transición pero no para convertirse después en algo diferente sino para consolidar después lo mismo a manera de un orden social estabilizado es decir el orden posterior a la acumulación originaria es igual a la acumulación originaria solo que convertido en una rutina institucionalizada funcional eficiente es decir con un derecho mínimamente civilizado un funcionamiento social normativamente sostenible un control de los procesos de malestar social en fin Marx tiene plena conciencia de que cada situación económicamente abstracta tiene relación con una condición económicamente concreta dice acumulación de capital es por tanto incremento del proletariado Mandeville decía que es más fácil para quien tiene fortuna vivir sin dinero que sin pobres ese es el argumento marxista en el fondo es decir que en el fondo las relaciones sociales son fundamentales para la posición específica la obtención específica del dinero y su conversión en capital la lógica de Marx en ese sentido es impecable e histórica la acumulación originaria es el motor del nuevo orden no hay posibilidad de algo diferente Weber recordemos estaba de acuerdo con esto su única adenda al argumento es que la acumulación originaria no se puede desplegar como un nuevo orden cultural si no hay adecuación de sentido de las imágenes de mundo con la forma específica de ese nuevo orden lo que él dice es se requiere acumulación económica originaria lo que pasa es que si no hay condiciones culturales por ejemplo hay acumulación económica intensa en la India pero estaba el régimen de castas no puede entonces producirse un orden de corte capitalista porque los únicos que pueden vender en el mercado son la casta de comerciantes entonces no hay mercado universal y no se puede producir si esto es así y este es el argumento entonces que quiero establecer y esto evidentemente es no marxista si esto es así sociológicamente hablando uno podría pensar que hay otras formas de acumulación que pueden redundar en órdenes nuevos o sea uno puede leer la historia pensándola desde el punto de vista de otros procesos de acumulación el feudalismo sería la acumulación de la tierra un proceso de acumulación de la tierra en un momento originario puede derivar en el feudalismo si uno analiza el feudalismo el feudalismo es una estructura social bien poco consistente o sea el sistema feudal no tenía nada que ver con la estructura monárquica de alguna manera estaban pegoteados digamos históricamente la estructura política y la social productiva no tenían una funcionalidad evidente entre ellas y uno podría pensar entonces en que el mandarinato chino es un orden social derivado de y el imperio derivado de una acumulación cultural intensísima relacionada con la escritura en China y podría pensar en muchas otras fórmulas de análisis que habría que obviamente cotejar históricamente y ese es un trabajo que evidentemente no está aquí ni he hecho debo decir entonces pero la lógica permite aquello termino diciendo que algo hay de esta lógica de esta lógica de la forma de argumentar en Simmel Simmel tiene varios elementos que no obstante están asociados al tema de la cultura tiene la forma del marxismo él dice por ejemplo que vamos a recorrer todas las formas de diferencia y de semejanza de un orden cultural determinado antes de conocer un nuevo orden eso es exactamente el argumento del modo de producción marxista entonces para Simmel la construcción de valores por ejemplo es siempre la transmisión de valores existentes a objetos nuevos es decir la idea de que hay una transmisión desde el pasado hasta el presente que es modificada en ese presente al ser involucrada con una realidad material distinta lo que él dice de alguna manera es que los valores de alguna manera se pegan a las cosas y toman una nueva configuración ese es un despliegue de la subjetividad dice Simmel eso no es marxista evidentemente pero asume que el sujeto es indisociable de sus relaciones de su posición de sus configuraciones educativas religiosas en fin y no es impensable entonces esa esa lectura pues bien lo que decimos entonces aquí y con esto cierro siguiendo en algún sentido a Marx pero ya sin Marx es que todo orden nace de una acumulación de poder y todo poder es el carácter diferencial de una fuerza sobre otra esa es la definición kantiana la forma en que una acumulación específica se convierte en un orden general es la más importante pregunta que nos deja el marxismo a la sociología después de la pregunta clásica sobre las clases sociales que no quedó respondida porque además el libro que él tenía que escribir sobre las clases no está terminado no solo no está terminado en realidad no está prácticamente ni empezado entonces si toda acumulación fundamentalmente originaria es una estructura de poder que se rebalsa se derrama en forma de un orden social ¿es pensable el final del capitalismo con los niveles de acumulación hoy existentes? ¿qué otro tipo de acumulación podría venir a impugnar el capitalismo con los niveles de acumulación de los que hoy día hablamos? ¿qué orden incluso de la economía material podría vencer a la economía financiera si la economía financiera tiene los niveles de acumulación existentes ¿qué acumulación originaria alternativa podría vencerlo? da la impresión que este diferencial de poder hoy día es insuperable la única crisis posible del capitalismo es que su acumulación específica se torne impertinente es decir que deje de ser relevante deje de ser vinculada al orden social pero tenga que seguir existiendo y no sea relevante esto está hoy día muy lejos de ocurrir no basta con las contradicciones desde esta lectura para pensar en la superación la misma palabra superación es enteramente discutible porque estaríamos hablando entonces de fractura e impertinencia y un cambio de orden mucho más radical en este sentido la tesis beberiana de que en su opinión el capitalismo durará hasta que se acabe la última gota de combustible fósil suena más más razonable mal que en especie de alguno y por más que alegre a Rafael también por supuesto bien muchas gracias bueno muchas gracias Alberto la verdad es que las dos primeras presentaciones con un nivel de cumplimiento del tiempo prusiano así que ojalá sigamos de esa manera para tener unos minutos para conversar igual negociar con Arturo un tiempo un poco mayor para él tú dirías sí lo negociante lo negociante lo teníamos conversado liberalmente negociado bueno además vale la pena vamos entonces con la tercera presentación que es de Arturo Fontaine y que se concentrará según prometió en el problema del materialismo histórico entonces desobedeciendo todas las instrucciones de Mayor vamos con los 15 minutos de Arturo 15 o 20 minutos así que estamos bien sí estamos perfectos muchas gracias ¿se oye o no? ok entonces Arturo Fontaine Mars y su materialismo histórico adelante Arturo muchas gracias muchas gracias muchas gracias por estar aquí hace mil años o 500 años 300 años o 100 años o 60 años la virginidad de las mujeres jóvenes solteras era un valor importantísimo era una virtud suprema la honra de una mujer dependía de la virginidad había gente que se batía a duelo si eso se ponía en duda una familia caía en desgracia si una hermana por ejemplo caía ¿no? en aquello y perdía esa dignidad ese honor que era la virginidad hasta el matrimonio esto se sustentaba en principios morales en una educación moral en usos costumbres y precauciones destinadas a hacer esto verosímil porque no era fácil por supuesto pero así vivió la humanidad la sexualidad por miles de años hace muy poquitas décadas pero muy poquitas esto cambió bastante rápidamente y los jóvenes empezaron a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sin censura social a vivir juntos antes de casarse sin censura social y claro por supuesto hay grupos religiosos que mantienen estas convicciones pero digamos a nivel general todo aquello que parecía imposible desapareció y nadie sentiría hoy día que una mujer joven que tiene relaciones con su pololo está siendo por eso deshonrada o la situación podría tener algo de denigrante se movió la edad de casarse las mujeres se casaban alrededor de los 18 ahora se casan alrededor de los 30 esto ha permitido que las mujeres estudien que entren al mundo del trabajo como solteras en fin esto tiene mil ramificaciones en la sociedad es un cambio enorme si uno fuera uno de esos socialistas que Marx llamaba socialista utópico uno diría que este cambio fue producto de una discusión intelectual de un debate ético de una reflexión moral porque se trata de un cambio epocal y se trataría entonces de explicar esto en función de un movimiento cultural de un cambio o una mutación cultural no es esa la visión de Marx desde el punto de vista de Marx la explicación tiene que ver con la base material con un elemento concreto la píldora anticonceptiva que empezó a comercializarse el año 1960 hace exactamente 58 años atrás y que de alguna manera concentra conocimientos científicos tecnológicos una patente de invención una empresa que invierte en ese proyecto y lo distribuye en el mercado la pastilla se repartió muy rápidamente se popularizó muy rápidamente y transformó las relaciones sexuales que habían estado más o menos en un estado similar por miles de años para Marx esa pastilla forma parte y todo lo que conlleva esa pastilla forma parte de la base material y la explicación de lo que ha ocurrido a nivel ético o moral está dado por esa base material no por la discusión de los filósofos de los sacerdotes de los que se dedican a la ética a los debates intelectuales y a mesas redondas como estas esta es la intuición básica de que está en este libro en el prefacio de este libro contribución a la crítica a la economía política del año 1859 la idea central es que tenemos una base y una superestructura una base material y una superestructura ideológica la religión la ética las costumbres el derecho el arte la moda la política quedan en la superestructura y en la base Marx pone las fuerzas productivas y las relaciones de producción y dentro de las fuerzas productivas se le incluye los medios de producción como herramientas máquinas edificios y las materias primas y la fuerza de trabajo que para Marx es y vamos a volver sobre esto la capacidad de generar valor ahí está la fortaleza física del trabajador las habilidades de los trabajadores oficios conocimientos inventivas etcétera y el otro elemento es las relaciones de producción las relaciones de producción son modos de organizar el trabajo y básicamente según los modos de producción fundamentales que Marx analiza son en la antigüedad la relación amo-esclavo en el mundo feudal la relación señor-siervo en el mundo capitalista o burgués en la relación capitalista proletario es decir aquí está la estructura de clases esta es en muy pocas palabras la idea central de la teoría de la historia de Marx del materialismo histórico no es una teoría casual en Marx no es una teoría que esté en un pedacito de su obra es algo que está profundamente incorporado a la mentalidad digamos al espíritu del trabajo de Marx y que se va anticipando previamente muchas obras antes de la obra del prefacio del año 59 es un relato que aparece en diversos textos previos aparece en la ideología alemana aparece en la miseria de la filosofía del año 47 la carta a Nenkov del año 46 el manifiesto comunista del 48 el trabajo asalariado y capital del 49 en la guerra civil en Francia del 50 en la carta a Weidemeyer por ejemplo del año 52 en el 18 de Brumario del 52 en los Grundice que escribe el 58 58 luego viene el prefacio y a mi juicio luego reaparece en el capital del año 67 y en la crítica al programa de Gota del año 75 y creo que hay más textos donde esto está de manera que no es algo lateral insisto es una teoría central de Marx de alguna manera implícita prevista en muchas obras previas y luego empleada en obras posteriores repasemos yo sé que muchos de ustedes conocen este texto muy bien pero repasemos simplemente algunos puntos centrales del prefacio para saber de qué estamos hablando ustedes pueden ir leyendo ahí el texto de Marx estos son los extractos del texto de Marx que voy a ir comentando la palabra clave aquí que está subrayada es corresponden cómo interpretar esa correspondencia entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas explica las relaciones de producción de tal modo que las relaciones de producción dependen de las fuerzas productivas más que al revés esta es la tesis de la primacía de las fuerzas productivas una conjunción de fuerzas productivas y relaciones de producción configuran el fundamento real del orden jurídico político y de las formas de conciencia la primacía no está en la conciencia sino en la base la realidad social la clase social es la raíz secreta y el objeto escamoteado de las creencias religiosas morales políticas estéticas las que entonces son para Marx ideología término que para él tiene un sentido peyorativo el socialismo de Marx se distingue y del de Engels como se sabe del socialismo de Owen Fuguerier Saint-Simon Poudhon y los demás socialistas que Marx llama utópicos los socialistas utópicos creen que la difusión de sus ideas que experimentos socioeconómicos que organizaciones y movimientos políticos que alimentados por convicciones morales y teóricas que líderes ilustrados y carismáticos permitirán el paso del capitalismo al socialismo no es esa la visión de Marx Antonio Negri sigue el espíritu del materialismo histórico de Marx cuando escribe en nuestros días el acceso a lo común en la red internet es esencial para la creatividad y el crecimiento la privatización del conocimiento y de los códigos frenaría la producción y la innovación ese argumento a mi juicio está dentro del espíritu del materialismo histórico diría que quien mejor ha defendido la tesis del materialismo histórico es Gerald Cohen en este libro del año 79 defensa de la teoría de la historia de Marx siguen textos del prefacio la revolución llega cuando las relaciones de producción de haber sido causes para el desarrollo de las fuerzas productivas se transforman en frenos que trancan su desarrollo priman entonces las fuerzas productivas y el sistema explota la fuerza escribe Marx es la partera de toda vieja sociedad preñada con una nueva la fuerza es ella misma una fuerza económica este es Marx en el capital el conflicto entre fuerzas productivas y relaciones de producción se refleja en la superestructura no es un efecto mecánico la superestructura no es un mero epifenómeno las relaciones sobre base y superestructura han dado pie a muchísimas discusiones e interpretaciones en el mundo del marxismo el conflicto en la base se vive a nivel de la superestructura como contraposición ideológica pero según Marx hemos visto la raíz es otra ¿cómo aplica Marx este paradigma a casos concretos? no puedo echar en detalle pero digamos un par de ejemplos en la crítica al programa de Gota del año 75 el programa socialista que Marx está criticando el programa habla de propender a una justa distribución de los frutos del trabajo entre comillas Marx pregunta comillas ¿qué es una distribución justa? ¿no afirman los burieses que la actual distribución es justa? ¿y no es en realidad la única distribución justa posible sobre la base del modo de producción actual? y aquí viene el punto clave ¿son las concepciones legales las que regulan las relaciones económicas? o por el contrario ¿son las relaciones legales las que surgen de las económicas? ahí ven ustedes como Marx opera en el espíritu del materialismo histórico otro ejemplo en el 18 de Grumario de Luis Bonaparte una de sus obras más geniales Marx analiza los partidos políticos que operan en el momento del golpe de estado que da Luis Bonaparte en función no tanto de sus ideas sino de las clases sociales que expresan así afirma la socialdemocracia invoca los derechos humanos pero en realidad lo que está haciendo es reflejar los intereses de la pequeña burguesía y el partido del orden está dividido dicen dos fracciones la de los Bourbones y la de Orleans ¿por qué? ¿por sus ideas? no porque bajo los Bourbones escribe había gobernado la gran propiedad territorial con sus curas y sus lacayos bajo los Orleans la alta finanza la gran industria el gran comercio es decir el capital con todos sus éxitos de abogados profesores y retóricos esa diferencia en la base material de estos dos grupos se refleja en sus posiciones políticas para Marx la historia tiene un sentido una dirección averiguable como en Hegel es un progreso va de menos a más de lo malo a lo bueno a lo mejor y hasta a lo óptimo estos modos de producción van organizados de una cierta manera esta va a ser la gran discusión que plantea la revolución bolchevique de Lenin pero el modo de producción capitalista puede ser por ejemplo predominante y coexistir con remanentes del modo de producción feudal la vieja sociedad lleva en su seno la nueva sociedad que al nacer la destruye en el cauce de las relaciones de producción vigentes las fuerzas productivas se desarrollan hasta que su propia expansión las desborda escribe Rosa Luxemburgo el sistema socialista de sociedad solo puede ser un producto histórico nacido de los desarrollos de la historia viva el triunfo del proletariado permite por primera vez la supresión de las clases sociales el análisis que hace Marx de la sociedad capitalista específicamente es una parte de la teoría del materialismo histórico pero es separable de él es decir Marx puede haber errado respecto del capitalismo por ejemplo y seguir siendo verdadera su teoría de la historia la sociedad la sociedad sin clases Marx lo tiene claro es una transformación sin precedentes por eso habla que lo anterior es la prehistoria es un momento es el momento utópico de Marx que se expresa en ese famoso texto de la ideología alemana como punto de llegada la abundancia que se ha llegado es tal que es incluso posible eliminar la división del trabajo en una sociedad comunista escribe donde nadie tiene una esfera exclusiva de actividad y cada cual puede realizarse en la rama que quiera la sociedad regula la producción general y hace casi posible para mí hacer una cosa hoy y otra mañana puedo cazar en la mañana pescar después de almuerzo arriar el ganado en la tarde y filosofar críticamente después de comida como lo tenga en mente sin tener nunca que transformarme en cazador pescador arriero o filósofo crítico el famoso texto de la ideología alemana la abundancia en la cual la humanidad está es tal que se puede producir lo que Engels en el anti-During llamó el salto de la humanidad desde el reino de la necesidad al reino de la libertad veamos veamos ahora algunas interrogaciones a la teoría de la historia de Marx algunas dificultades la tecnología la tecnología bueno plantear cinco dificultades la primera la tecnología forma parte de las fuerzas productivas el computador por ejemplo pensemos su invención y explotación comercial su masificación supone derechos de propiedad supone patentes el desarrollo tecnológico desde la revolución industrial en adelante va de la mano de las patentes de la propiedad intelectual y de todo un sistema legal que las hace respetar porque sin esas patentes los inversionistas no ponen su dinero en esas invenciones y no se pueden transformar en productos comerciales los descubrimientos pensemos en la píldora anticonceptiva por ejemplo no nacen en un vacío sino en una estructura social con reglas entonces la institucionalidad legal debiera ser un ingrediente de las fuerzas productivas pero si lo es entonces el derecho y toda la institucionalidad política bajan a la base segunda dificultad la capacidad productiva de la fuerza de trabajo lo que más o menos hoy día llamamos capital humano depende entre otros factores de las destrezas y conocimientos técnicos del trabajador pero los trabajos de Hickman muestran que la productividad de un trabajador hoy depende menos de sus destrezas y conocimientos fíjense que de ciertos hábitos tales como esfuerzo orden honradez puntualidad espíritu de equipo estas habilidades blandas aportan más a la productividad de un obrero entonces las costumbres los usos la moral también son parte de la capacidad de generar valor del trabajador y deberían formar parte de las fuerzas productivas pero si pasamos a la base de esas virtudes esos hábitos la formación moral abandona la superestructura tercero en su libro ¿Por qué Marx tenía razón? Terry Eagleton un intelectual marxista plantea esta objeción un mismo modo de producción puede dar origen a dos sistemas políticos diversos es decir la misma base material puede sustentar superestructuras políticas diferentes por ejemplo el capitalismo de la segunda mitad del siglo XIX sustenta en Inglaterra el parlamentarismo inglés como sistema político y en Francia la dictadura de Bonaparte pensemos en la dictadura de Franco en España y la posterior democracia española hay un cambio político de sistema político pero la base material se mantiene ¿Qué indica esto entonces acerca de la primacía de la base respecto de la superestructura política? Eagleton se pregunta también ¿Qué ocurre con empresas que por un lado son culturales y por otro lado son comerciales? ¿Pertenecen a la base o a la superestructura? Es el caso de los canales de televisión de los diarios de las radios de las editoriales es el caso por ejemplo de Disney es el caso de una gran banda de rock etc. Cuatro se puede afirmar por supuesto que la base material y la superestructura interactúan mutuamente en un plano más o menos equivalente en tal caso no hay primacía de la base material pero ¿qué queda entonces del materialismo histórico? Hay aquí una zona de grises Engels afirma que en último análisis primará la base pero mientras más autonomía se conceda a la superestructura menor poder explicativo tiene el materialismo histórico así el aporte original de Marx se va diluyendo y regresa el socialismo utópico o simplemente la teoría pasa a ser verdadera pero trivial y cinco no hay razón para dar por sentado que haya que contestar la pregunta ¿qué pesa más? La base o la superestructura ideológica de un modo permanente y universal es posible que en ciertos momentos la lucha de los partidos políticos sea la contracara de la lucha de clases sin más y en otros periodos no por ejemplo la lucha del fundamentalismo islámico puede ser independiente del conflicto de clases los acontecimientos históricos responden a una pluralidad de causas y la importancia relativa de cada una de ellas no tiene por qué obedecer a una teoría general con todo Marx hoy no hay duda está muy vivo desde luego hay quienes como Mandel Eagleton Negri Sisek Laclau Muff y tantos tantos otros intelectuales siguen pensando en la huella de Marx pero hay además otra forma de vida oculta para Marx Marx ha nutrido y nutre el pensamiento de muchísimos no marxistas gran parte de lo que hoy se hace en historia económica no sería posible sin Marx cuando Ashton escribe sobre la revolución industrial emplea eso sí un paradigma económico neoclásico lo mismo Douglas North cuando estudia el problema del feudalismo o el surgimiento de la banca en el renacimiento lo mismo hace hace Mowlo en su libro Why Nations Fail cuando explica el auge y caída de Venecia de la Venecia medieval como gran potencia comercial en todos ellos sin embargo se oyen ecos de Marx leyendo el libro de Engels el origen de la familia fuertemente economicista hoy uno piensa en la teoría económica de la familia de Gary Becker aunque el paradigma económico sea otro pero sobre todo en ese libro uno encuentra vínculos con el feminismo de hoy y lo mismo vale para el análisis político que analista no considera factores económicos y de clase ni qué decir de la sociología que tanto debe a Marx como mostró Alberto pero hay Marx sin materialismo histórico según Gramsci la conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada dice de los intelectuales llamados orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación expresión y universitarios pero entonces cuánto pesa ese poder cultural vis a vis la base material cuánta autonomía le concede Gramsci a la cultura respecto de la base material pensadores marxistas de hoy como Elster Eagleton Postone entre otros son claros quieren un Marx pero sin materialismo histórico Zizek en este libro viviendo en el final de los tiempos puso en órbita a Postone un canadiense que murió hace poquito vengámonos un momento en Postone como autor que quiere a Marx sin materialismo histórico y quiere a Marx del capital él tiene este libro y aquí hay dos trabajos adicionales del ese trabajo es el último del 2017 ah no es que este es el último ahí está es el trabajo último del año 17 de Postone cuál es en esencia lo que está planteando Postone autor que nos importa porque ha sido una de las bases sobre las cuales Zizek ha construido su posición según él mismo dice Postone sostiene que hay un quiebre en Marx lo grundrice y luego el capital mostraría que Marx abandonó su teoría de la historia es decir el Marx del prefacio que hemos comentado sería un Marx previo y cancelado por el propio Marx la tesis es que Marx en definitiva importa por su análisis del capitalismo y sería un error sacar de ahí conclusiones o teorías transhistóricas como es la teoría de la historia de Marx como lo es el materialismo histórico pero la teoría de Postone a mi juicio tiene dificultades en primer lugar en cuanto a interpretaciones como interpretación de Marx desde luego Marx jamás dijo que había abandonado su teoría del materialismo histórico segundo ninguno de sus discípulos cercanos percibió ese quiebre si lo hubo no fue el caso de Engels Blejanov Kautsky Bernstein ninguno de los primeros grandes lectores de Marx detectó ese quiebre que Postone y Zizek ven Marx escribe los Grundris en el año 57 y 58 donde se produciría según Postone el quiebre pero no los publicó en cambio el 59 al año siguiente publica el famoso prefacio que hemos comentado entonces Marx habría dado un paso atrás después del quiebre retomando su pensamiento anterior luego de eso habría vuelto a las ideas de los Grundris y escrito el capital apartándose sin jamás decirlo de su pensamiento clásico es una tesis sumamente enrevesada y poco plausible luego Marx sigue razonando al interior del materialismo histórico al interior de ese paradigma en los Grundris en el capital por ejemplo en el clásico capítulo 24 que se llama tendencia histórica de la acumulación capitalista que mencionaste en la crítica al programa de Gota e incluso en la famosa carta a veras a Zulich del año 81 ya muy al final de la vida es decir Marx sigue en ese esquema además la interpretación de Poston tiene dificultades intrínsecas Poston parte de la base para entender el capitalismo de hoy de la teoría del valor del trabajo de Marx tal como está en el capital la idea en un esbozo es que quien crea valor es el trabajador y el capitalista se apropia de parte de ese valor la plusvalía en eso consiste la teoría de la explotación de Marx esto ocurre ¿por qué? porque el trabajador no vende productos el trabajador enajena su capacidad de generar valor a quienes controlan los medios de producción Poston plantea su propia interpretación de la teoría del trabajo de Marx pero sus distinguos y subdistingos no se hacen cargo de los problemas que tiene la teoría misma y que son conocidos el valor refleja según Marx el trabajo que él llama socialmente necesario para producir un bien el problema es cómo saber cuál es el trabajo socialmente necesario para producir un par de zapatos Tolstoy tardó meses en producir un par de zapatos no era un zapatero obviamente su trabajo no era el socialmente necesario pero cómo se sabe cuál es el trabajo socialmente necesario para producir un par de zapatos eso se sabe gracias al mercado entonces la teoría es circular el valor del trabajo socialmente necesario para producir un bien es el valor de mercado la teoría es redundante y por tanto innecesaria enseguida la teoría no explica por ejemplo porque hay empresas que quiebran ciertamente no es por falta de los trabajadores no es porque los trabajadores no sean capaces de generar valor porque cuando se desplazan a otra empresa que no quiebra ellos sí explican el éxito de la empresa que no quebró tampoco porque hay objetos que suben de valor muchos años después sin mediar trabajo adicional alguno por ejemplo la carta o la ropa de un amigo que conocimos en la escuela y que a lo mejor tuvo la suerte de transformarse en un gran artista bueno su chaqueta una carta que nos firmó puede rematarse por mucho valor y el trabajo no puede explicar esa alza del valor Postum cree que el capitalismo gracias a la tecnología hace cada vez menos relevante el trabajo como creador de valor pero eso implicaría en términos de Marx que hay cada vez menos explotación y por tanto menos motivos para hacer la revolución Postum no parece creer en la revolución yo creo que Zizek tampoco concluye que la historia no tiene un sentido o dirección averiguable ha abandonado el progresismo del Marx clásico y por tanto no hay certeza respecto del futuro sistema aunque si parece seguro de que el capitalismo se va a destruir y muy pronto Marx tampoco dudó de que el capitalismo estaba a punto de desmoronarse lo pensaba ya a mediados del siglo XIX y estaba convencido de que lo iba a ver con sus propios ojos y este ha sido un rasgo común de los seguidores de Marx esta convicción de que el capitalismo está por derrumbarse hay muy pocas excepciones como Jameson por ejemplo pero hay diferencias muy significativas a la hora de sustentar la tesis de por qué el capitalismo está a punto de derrumbarse así por ejemplo Zizek en defensa de las causas perdidas del año 2008 el año de la gran crisis última da cuatro razones para creer en el colapso inminente del capitalismo ninguna de las cuatro aparece en Marx Zizek hace una lectura positiva de Poston en viviendo al fin de los tiempos del año 2012 pareciera suscribir enteramente la tesis según la cual Marx abandonó el materialismo histórico pero en su libro Lenin 2017 habla de la visión clave de Marx te cito según la cual la lucha política es un espectáculo que para ser descifrado debe ser referido a la esfera económica es decir reaparece el materialismo histórico como pasa siempre con Zizek uno nunca sabe donde está porque el libro que uno está leyendo ya está caduco porque está por publicar el siguiente donde cambia su posición es posible por supuesto que el capitalismo sea destruido lo único que está claro en Zizek es que va a vender eso sí digamos diga lo que diga el libro que está en imprenta va a ser un bestseller tiene consecuencias políticas abandonar el materialismo histórico y con esto termino pienso que sí se desactiva el efecto revolucionario de Marx y escúcheme en una última reflexión con el materialismo histórico pasa un poco creo lo que plantea Weber que ocurre con el calvinismo como motor original del capitalismo los elegidos por Dios dice Weber los predestinados son bendecidos ya en esta tierra con logros entre ellos logros económicos y eso mismo hace que las personas que creen en esa forma de determinismo se empeñen por acumular riquezas porque si lo logran es señal de que están predestinados es decir ese determinismo paradójicamente se transforma en voluntarismo en acción yo diría que con el materialismo histórico de Marx pasa algo análogo la creencia en que el capitalismo está destinado inevitablemente a derrumbarse y dar origen a una sociedad sin clases anima a la revolución esa suerte de determinismo se transforma en voluntarismo revolucionario Marx escribió un relato al interior del cual la vida puede cobrar una dirección un sentido una orientación eso es lo que proporciona el materialismo histórico de Marx una narración escatológica que nos sitúa en la historia y nos propone una tarea moral participar en el progreso de la historia acelerando la revolución inevitable muchas gracias muy bien muchas gracias Arturo Fontaine como no ha llegado el profesor Carlos Ruiz vamos a disponer de algunos minutos más para la conversación como ustedes han podido escuchar las riquísimas presentaciones de los tres profesores que forman parte de este panel nos permiten hacer el doble ejercicio de ir a Marx para sacar de él sus principales categorías analíticas desde el punto de vista normativo epistémico político pero al mismo tiempo proyectar a Marx en una tradición ese ejercicio de proyectar a Marx en una tradición o en varias tradiciones supone evidentemente como ha quedado claro me parece particularmente en la última presentación desplazamientos de sentido en los conceptos yo podría hablar de 15 a 20 conceptos que son nudos críticos hoy día para responder a la pregunta de qué tan vivo está Marx hoy día desde el punto de vista normativo epistémico o político menciono tres primero la categoría del sujeto claramente aquellas corrientes neomarcistas que se sienten que se autoidentifican con Marx pero reconstruyen la idea del sujeto del protagonista del actor del proceso social y político tienen grandes tensiones y diferencias con el comillas modelo original de Marx segundo lugar voy a dar un nombre que es un mal nombre pero denuncio un fenómeno la teoría posicional del interés la idea esta vieja idea marxista de que los intereses o el comportamiento de los sujetos se explica por la posición de los sujetos en la estructura económica que hoy día si lo pensáramos desde el punto de vista de la teoría electoral nadie da ni un peso por eso porque entendemos perfectamente que el nivel de ingreso por ejemplo por dar una situación de ejemplo no determina para nada el comportamiento electoral de las personas entonces nadie cree hoy día la teoría del voto de clase funciona pero con grandes restricciones con grandes restricciones en tercer lugar diría yo que la concepción del cambio social y político que elabora Marx a partir de precondiciones objetivas con toda una tradición que se define como neomarcista en sus distintas variantes desde el marxismo analítico hasta la clove de Chantal Mouffe que valora digamos el comportamiento individual de los sujetos o el comportamiento estratégico de los sujetos no hay nada más raro hoy día que esa tradición norteamericana de inmigrantes europeos que se llama marxismo analítico Arturo Fontaine mencionaba a Cohen que es un autor muy relevante para discutir sobre las categorías clásicas del marxismo pero el marxismo analítico realmente uno podría preguntarse con autores tan destacados como Elster y el politólogo Shevorsky que tanto de marxismo tienen tiene algo de marxismo el marxismo analítico en fin entonces vamos a hacer un segundo acto anárquico y vamos a romper el compromiso de preguntar con un papelito como tenemos 15 minutos yo les pediría así por respeto a los paneles que vienen a las mesas que vienen que fuéramos muy económicos muy parcimoniosos en las preguntas y vamos a dar el micrófono para que puedan hacerlas directamente al panel y argumentar perfectamente desde la mi contribución a esta discusión acerca de lo lo valioso y lo fundamental y lo central que es el materialismo histórico y la necesidad de volver a la base material para comprender los procesos de cambio que hoy día se han desarrollado en todo el mundo y especialmente en América Latina y abandonar justamente todas aquellas explicaciones superestructurales del capitalismo actual es donde se inscribe la mayoría de los autores que han sido citados en este panel además afirmar ¿cierto? como la primera provocación de que el siglo XX es el mejor siglo de la humanidad también uno entra a preguntarse un montón de cosas y que no podríamos nosotros desarrollar y discutir plenamente en los pocos escasos minutos que podíamos tener porque hay otras personas que igualmente que yo quisieran decir algo entonces en ese sentido es un poco y yo lo planteé también el miércoles este formato de presentación es un poco autoritario porque impone una visión y nos deja sin mayores posibilidades para discutirla plenamente entonces en un seminario cuando se hacen afirmaciones tan tajantes tan contundentes no queda la posibilidad de realizar la crítica de la crítica y generar las condiciones fundamentales para que surga de ahí un pensamiento que podría demostrar la falencia tanto de los argumentos de uno como de los argumentos del otro entonces a mi me parece que hay una serie de cuestiones que se dijeron que no pueden ser discutidas fácilmente tal vez las mismas afirmaciones que hizo el moderador con respecto al voto económico es decir hay o no voto económico y cuando uno analiza los datos de la sociedad electoral chilena el voto económico se refleja pero ampliamente en favorecer al actual presidente o sea entonces podemos afirmar un montón de cosas pero yo tengo la impresión de que tenemos que empezar a discutir más que sostener cuestiones que dan para mucho porque así ahí toma como bien decía el moderador hay una tradición entonces uno podríamos lanzar sobre la mesa una cantidad de autores que podrían rebatirse entre autores entonces yo le podría tirar a contar y toma la cantidad de autores distintos de los que nombró y entran a discutir la legitimidad de los autores simplemente entonces en ese sentido creo que hay mucha riqueza en las presentaciones pero muy discutible y muy contradictoria con lo que podría ser el espíritu o el alma si lo pensamos y la base material de este asunto que es discutir amar un habitante de tres siglos gracias yo quisiera hacer un comentario no como presentador de ahora sino como miembro del comité académico de este seminario que somos muchos el comité académico era casi más grande que la cantidad de ponentes así que no no es una cosa muy selecta digamos en ese sentido sino que éramos los que estábamos ayudando a configurar digamos las posibilidades de mesa en fin solo puedo decir que justamente porque entendemos que la discusión académica es por razones prácticas y obvias imposible a menos que cerráramos al mismo tiempo las actividades y la misma universidad durante durante varios días para poder estar todos en todo y dado que esto no es un claustro vaticano efectivamente lo que dijimos fue lo importante de la publicación posterior y quiero señalar eso con con claridad en la publicación posterior todos quienes mandaron ponencias más las ponencias que están aquí señaladas en los conversatorios más las exposiciones de los invitados internacionales estarán allí disponibles pero no solo disponibles en términos sin diálogo o sea todo lo que se expuso todo lo que está hoy día lo que se ha podido ver puede ser parte de la discusión porque las personas van a tener el derecho a poder retomar sus textos y poder modificarlos en razón de aquello Juan Carlos fue expositor en una de nuestras mesas y por tanto podrá efectivamente recoger varios de estos puntos y plantearlo en algo que es bastante más perenne y permanente que el habla que hagamos acá que es un texto escrito así que yo creo que en ese sentido ese problema queda resuelto felizmente con el invento más importante de la historia para efectos prácticos que es la escritura así que no va a haber problema en ese sentido creo que hay un nivel de tibia allá 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 si puede venir que van a pasar el micrófono si puede venir no pero para la explicación del marxismo hoy no sería la razón por la cual los poderosos del mundo que son incapaces de frenar los cambios climáticos la causa de esta disposición en la parte económica no es así ok juntemos si les parece por favor juntamos una segunda pregunta si es que hay una segunda pregunta por favor ¿qué es lo que se llama? Gracias. 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 led And I La humanidad actual. Me da la impresión de que se está llegando a una situación de límite. Esto ha sido retomado, no basándose en Marx, pero por el Papa. Él hace una clasificación de los grandes diez problemas del mundo y llamando, digamos, a que tiene que haber una gran transformación hacia otra sociedad. Entonces, esta visión pienso que debería llevar a reformular muchos de los planteamientos que ustedes han desarrollado. Eso es para ver este tema. O sea, sobre economía chilena yo también he trabajado mucho, en fin, pero me parece que este es el tema que podría ser más comentado por ustedes. Bien. Muchísimas gracias. No sé si queda la última pregunta para dar la palabra a los panelistas. Ok. Entonces, si no hay otra pregunta, le damos la palabra a los panelistas en el orden que ustedes tengan conveniente. Son preguntas bastante adientes. Señor General. Voy a comenzar para dejar al final a nuestros invitados. Me parece lo más lógico. A ver, la razón para no modificar la situación climática si está asociada a la base estructural, bueno, me parece que es evidente, que es evidente que se cumple la condición del interés. Hay varios análisis marxistas que es bien complejo de realizar porque la forma en que nosotros medimos, por ejemplo, las clases sociales hoy día no es marxista. O sea, no tenemos análisis relacionales y por tanto en rigor muchas de las cosas las sabemos de manera, o sea, es irónico, pero el análisis que salió en Estados Unidos sobre la elección de Trump es probablemente el más marxista de todas las elecciones que se ha hecho porque ahí se analizaban los cordones industriales y se analizaban y eso efectivamente habla del fenómeno marxista por excelencia en la clase, no del fenómeno económico del estrato social, que es un fenómeno que en ese sentido Marx no estaría disponible para aceptar y probablemente si la sociedad se complejizó en ese sentido y hay modificaciones de los ingresos independiente del trabajo que se realiza, Marx probablemente estaba más interesado no en la cantidad de dinero que iba a ganar sino que en la posición estructural. Por tanto, mediciones así no tenemos muchas y son difíciles de hacer por lo demás. Pero en cualquier caso, el factor de la posición en la base estructural para el cambio climático por parte de las grandes empresas y de los países que sustentan políticamente a ese gran empresariado, evidentemente me parece que es un factor. El punto que planteamos acá, yo creo que tiene el sentido de esta mesa, es que el marxismo académico es necesariamente un marxismo para plantear problemas, para poder problematizar y armar debates. Marx como ideólogo tiene otra ruta y ambas cosas tienen fuentes relevantes para el trabajo intelectual. Yo solo quiero decir respecto a los problemas planteados, quiero poner simplemente un punto que no está en mi disposición, pero que siempre me planteo que es una cosa muy sencilla. Si Marx estuviese hoy mirando los fenómenos, probablemente haría muchas modificaciones a algunos elementos de su teoría, ajustes, en fin. Pero yo creo que bajo ninguna circunstancia nadie en el siglo XIX, incluyendo Marx con su capacidad de proyección, se imaginó el peso que iba a tener lo que él llama el fenómeno de la ideología. O sea, la anulación de la conciencia de clase a partir de fenómenos culturales resulta prácticamente inimaginable respecto a las situaciones anteriores. El desarrollo de la industria cultural probablemente tiene mucho que ver con ese proceso. Y probablemente, aunque él lo pone al principio, lo pone como algo relevante, pero no tiene desarrollo y no aparece permanentemente. Y el fetichismo de la mercancía probablemente tampoco le dio el peso que hoy día tiene. O sea, hoy día la sociedad, el peso que tiene tanto el fenómeno de la ideología y el fenómeno del fetichismo de la mercancía, ambos temas que de alguna manera el post-marxismo ha tomado con mucha intensidad, de maneras colaterales o más directas, pero que tienen mucha importancia, son fenómenos que hoy día tenemos que considerar. Voy a hacer un ejercicio completamente imposible de fundamentar, pero para eso está hablado y no escrito, digamos que, es decir, si nos tuvieramos que imaginar cuánto hoy día de la mantención del orden capitalista, en cuánto pesa el fenómeno que llamamos la ideología, más allá de la evaluación que hagamos de ese fenómeno, y cuánto pesa el fenómeno del fetichismo, estamos hablando de un peso que probablemente puede ser, qué sé yo, el 40%, un fenómeno muy relevante en términos de la conservación del orden existente. Yo lo digo porque además yo trabajé en un banco, y teníamos que investigar por qué la gente no pagaba a los bancos aunque los podían meter presos, y si le pagaba a Falabella aunque no los podía meter presos. Y la razón fundamental para pagar a Falabella es que podía ir a comprar de nuevo a Falabella. Entonces, de hecho la gente iba a pagar el mismo día que iba a comprar de nuevo, le encantaba ir a pagar, a nosotros no les encantaba irnos a pagar. Entonces el fenómeno del fetichismo es un fenómeno de una potencia insospechada en ese sentido. Aún así, también los fenómenos de malestar asociados al capitalismo hoy día son muy grandes, las investigaciones más cualitativas que hemos hecho nosotros con nuestro equipo, donde está Carlos Azúcar por ejemplo, hemos por ejemplo visto que uno de los problemas de malestar tiene que ver con los fenómenos de la deuda, y no solo la deuda en el sentido económico, sino que en el sentido, vamos a decirlo así, nichiano, en el sentido de que la gente siente que hay una deuda de las élites que las élites nunca van a pagar y no tienen cómo cobrárselas, y en cambio hay una deuda de nosotros con las élites que las élites sí pueden cobrarnos y tenemos que pagarlas, y que si no las pagamos tenemos grandes sanciones asociadas. Y esa relación es muy compleja, pero evidentemente eso escala a otras dimensiones ya bastante más lejos del marxismo. Un comentario muy breve y lamentablemente, por tiempo y por capacidad, no estoy en condiciones de responder las inquietudes que plantearon de alguna, pero déjenme sí, complementando a propósito de algunas de las tensiones que han aparecido ahí, algunas de las preocupaciones, en mi opinión, y voy a abusar aquí del micrófono, una de las preocupaciones fundamentales que deberíamos tener hoy día cuando uno piensa, desde la economía en el rol de la globalización como una manera de expandir el mercado para generar un mundo mejor, es si esa expansión, tal cual está ocurriendo hoy, es compatible al mismo tiempo con Estados independientes democráticos. Si es posible imaginar ese, como planteaba yo hace un rato atrás, matrimonio entre capitalismo y democracia, que pienso tiene parte importante de la responsabilidad de los logros que durante las últimas décadas se consiguieron en el mundo, puede seguir existiendo, o estamos a puertas de un divorcio, un divorcio que ya tal vez ocurrió. Más cuando uno, concentrándose exclusivamente en la parte económica, lo que ve es que, más que una expansión de la mano invisible, lo que hay es una expansión del poder de grandes corporaciones internacionales, de personas que a mí me parecen media hawkers, digamos. Y por lo tanto, ese descontrol pudiendo avanzar hacia un control de los Estados nacionales, transformándolos en definitiva, o eliminando el poder soberano de los ciudadanos como parte de un Estado independiente, es lo que a mí más me asusta. Y creo que no es compatible con seguir pensando en objetivos que son, por ejemplo, como el descambio climático, o no es compatible con la posibilidad de imaginar soluciones que avancen hacia una situación mejor. Y ahí tengo, bueno, yo tengo ahí una, creo que hay una tensión, no sé obviamente cómo se resuelve. A ver, yo la sensación general que tengo es que, primero, gran parte de los que escriben hoy o se llaman marxistas, no son marxistas, Marx los hubiera llamado socialistas utópicos, sin duda ninguna. Marx tiene la suerte de que su nombre se invoca para atacar el capitalismo, que tiene 4.000 fallas, pero el capitalismo, tal como el propio Marx analiza, puede ser criticado desde el cristianismo, de lo que él llama el socialismo frailuno, desde el socialismo utópico, desde mil formas diferentes. Y Marx tomó una línea particular y esa fue su marca dentro de la amplia y variada y diversa tradición socialista. 40% de la población vivió bajo regímenes que se construyeron invocando el nombre de Marx. Entonces Marx es un pensador, pero a la vez fue un poco un profeta, ¿no es cierto? Por supuesto, hoy día todos los que dicen soy marxista se separan de esa experiencia y dicen esa interpretación de Marx fue errada, y yo creo que con razón. Pero, de alguna manera, la figura de Marx se usa como una especie de invocación de mantra para atacar el capitalismo en las miles de fallas o problemas que tiene. Casi cualquier problema vigente se le atribuye a Marx. Por ejemplo, lo que hace Rafael, que está muy vinculado a lo que hizo el Econo, que es en un artículo, a mi juicio pésimo, que publicó en mayo del 2018 a propósito del aniversario de Marx, en el cual precisamente decía, bueno, hay que leer a Marx para protegerse de que Marx se haga popular y destruya el capitalismo. Terminaba diciendo más o menos eso. ¿Y por qué Marx había que leerlo? Bueno, porque hay crisis económica, porque hay concentración de la riqueza y porque hay trabajo casual. El trabajo casual para Marx era el lumpen, ese no era el preludio de la revolución, al contrario, la visión de Marx sobre eso es muy negativa, pero por razones muy diferentes. Y luego, ¿qué puedes hacer tú para evitar una crisis económica hoy día desde el Banco Central usando el capital de Karl Marx? Seamos sinceros, ¿qué explica Marx sobre la crisis real que hubo en el año 2008? Cero, cero. Entonces, no porque Marx haya dicho la economía se está concentrando, quiere decir que Marx tenía razón en las razones por las cuales la economía se está concentrando. Marx creía que la economía se estaba concentrando por las razones equivocadas, y no tengo tiempo de explicar por qué él lo sostenía. Sin duda lo sostuvo, pero nadie hoy día cree que la economía se esté concentrando por esas razones. El tema ecológico Marx no lo previó para nada, es un tema completamente nuevo, y más bien tiene que ver justamente con la dificultad de avanzar en derechos de propiedad en ciertas áreas de la naturaleza, porque justamente hay problemas ecológicos en las áreas donde no hay derechos de propiedad. Entonces, tampoco el tema ecológico es una especie de advertencia al capitalismo como tal. Y así, el tema de las crisis, fíjense ustedes, el pánico del año 1825, el pánico del año 37, 1837, el pánico financiero del año 1847, el pánico del año 1866, todas esas son crisis agudas, sin welfare state, sin seguro de cesantía, que vivió Marx en su vida, y era lo que a él le hacía pensar de que el capitalismo estaba a punto de derrumbarse. El capitalismo no se derrumbó, no se derrumbó, el capitalismo ha tenido crisis desde que nació, y creo que las va a seguir teniendo hasta que muera. Yo no estoy diciendo que el capitalismo no vaya a desaparecer, obviamente en algún momento desaparecerá, y a lo mejor desaparece luego, ya sea porque es destruido, o porque se autodestruye. Pero lo que sí creo son dos cosas, uno, el hecho de que el capitalismo se desmorone o se derrumbe, no garantiza que vaya a surgir un sistema económico mejor, puede surgir un sistema neomercantilista, desordenado, que produzca un gran estancamiento, hambrunas, etc. O sea, no hay ninguna seguridad de que el derrumbe del capitalismo vaya a producir un sistema mejor, a menos que creamos, como sí pensaba Hegel, y como Marx pensó después de él, que la historia tiene un sentido ascendente, que va de menos a más, que va de malo a bueno, y de bueno a mejor, y de mejor a óptimo, aunque no sabemos por qué. Pero ese pensamiento, ese enfoque, nos libera de tener que pensar cuál sería el proyecto económico y político alternativo que sustituiría el capitalismo. ¿Qué es lo que realmente ha golpeado al capitalismo, a mi juicio, en los últimos años y por lo cual está lleno de anuncios, digamos, de que el capitalismo está en el canto del cisne final? Lo mismo que pasó con la depresión del 29, la crisis del 2008. Todo tiene que ver con eso y con una mirada eurocéntrica, porque Europa está estancada, porque en Europa aumentó la desigualdad, es una mirada muy eurocéntrica, porque Europa está perdiendo poder en el mundo económico, político, cultural. Entonces, claro, hay una serie de pensadores que creen que eso significa que el capitalismo en el mundo está a punto de desmoronarse como modo de producción. Pero yo no veo eso a la mano, esa es la verdad. La izquierda que invoca a Marx hoy, pienso, por ejemplo, en la que lee a Laclau, a Adam Mouf, qué sé yo, tiene una interpretación completamente distinta de la de Marx. Desde luego, no hay un sujeto revolucionario de clase, no hay un proletariado que va a hacer la revolución. El sujeto revolucionario se arma en la acción. La tesis de Laclau es completamente distinta. La tesis de Laclau es que de repente, es que las demandas sociales específicas son, de repente, se transforman en una metáfora que, por así decir, reúne a todos los descontentos y se configura un sujeto revolucionario multiclasista. La tesis de Laclau ¿de dónde arranca? De la experiencia del peronismo original sobre el cual él escribió. La idea de que se puede constituir una noción de un pueblo revolucionario multiclasista en base a una serie de demandas específicas, una de las cuales adquiere, de repente, un poder metafórico movilizador. Por eso, Mouf, Laclau, todos ellos, eran partidarios de apoyar cualquier movimiento de cualquier naturaleza que fuera contra el sistema porque nunca se sabe a priori cuál de esas demandas puede generar este agente revolucionario que hay que construir. Es una visión muy distinta de la de Marx, pero lo que sí tiene en común con Marx es que esta fe en que lo que va a surgir una vez que se derrumbe lo que existe, la democracia existente, el sistema económico existente, va a ser mejor que lo que hay y eso dispensa o libera de la necesidad de investigar en qué va a consistir ese mundo futuro. Yo para mostrar un poco de qué se trata, digamos, con qué hay que combater, qué es lo que hay que demostrar para afirmar claramente que el modo de producción capitalista se agotó, quiero mostrar un par de monos. A ver si puedo mostrarlo. Ahí tienen ustedes, estos son números muy conocidos y públicos que están en internet muy fáciles y ustedes los conocen a lo mejor. Este es el crecimiento per cápita según el Banco Mundial desde el año 60, dice ahí, hasta el año 2017. La crisis económica del 2008 es una pequeña caída si uno tuvo una mirada de 50 años o por el estilo. Es decir, el PGB del mundo ha crecido de una manera impresionante. Esto no es lo mismo que Europa. Si ustedes ponen aquí una línea de Europa es muy diferente y eso explica gran parte de lo que estamos leyendo en la cadena. Y finalmente, a ver si puedo ponerle un bonito. Tienes que ponerle abajo porque hay una musiquita incluso no lo conoces. Tiene que salir una barrita. Es un video. Ya, ya, perfecto. Tiene abajo una barrita. Ahí está. ¿Cuál es? ¿Ese? Ese. ¿Qué no veo? ¿Abrieta ahí? No, más abajo. Debería aparecer una barrita más abajo. Yo creo. Ahí tiene. Al extremo, al extremo. Acá, acá. Ahí está. Ahí está. Ahí. Veamos si funciona. No. No, no es audio. O sea, es con... Ah, pues acá lo tengo. Ya, ahí, ahí. Ahí está. No. No sé si es el icono. No, no. Pero que ese es un audio. No, no es audio. Debería tener audio porque tiene una musiquita y si no se hace más... Acá. Ahí está en la barra de espacio. ¿Por qué le vas a abrir? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no se lo puedo mostrar, parece. Pero lo interesante que tiene este video es que muestra el PGB desde el año 61 para adelante por país y es muy interesante ver lo que va ocurriendo abajo, es decir, la movilidad, el dinamismo que tiene la economía desde el año 61 para adelante. Cómo hay países que están muy arriba, como Holanda, y caen. Cómo aparecen países nuevos, como la India, por ejemplo, Brasil, que de repente aparece entre los más ricos, que después cae. En fin, es una cosa sumamente móvil y por supuesto lo principal es la enorme expansión de la China, ¿no es cierto? Es decir, lo que esto muestra, y es lo que quería mostrar pero desgraciadamente no lo vamos a poder ver porque no sé qué nos pasó. Lo que esto muestra es que la tesis de que el modo de producción capitalista está a punto de derrumbarse es bien difícil de sostener a pesar de todos los problemas que hay. Es decir, es verdad que hay un problema ecológico pero no es verdad que esté claro que el derrumbe del capitalismo vaya a permitir hacerse cargo del problema ecológico. El cambio climático a lo mejor requiere más bien grandes desarrollos tecnológicos y no tanto cambios culturales. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en Francia con los chalecos amarillos y la rebelión contra Macron. No, ¿por qué es? ¿Eso es una rebelión popular de gente pobre, inculta, insensible? No, es la rebelión de los franceses, de la gran mayoría de los franceses, de uno de los países más cultos y más ricos del mundo. ¿Y contra qué se han rebelado? Contra las medidas para combatir el cambio climático porque el impuesto que quiso establecer Macron era justamente para evitar las emisiones, es decir, para combatir el cambio climático de acuerdo a la... de conformidad con los acuerdos que hay en la Unión Europea. Y el pueblo francés ha salido a la calle, ha muerto gente y el gobierno ha tenido que retroceder. O sea, la lucha contra el cambio climático no necesariamente es popular en un país culto como es Francia. Este es un ejemplo que hay que tener muy presente. La dificultad que tiene combatir el cambio climático no es solamente las grandes corporaciones, es el votante común y corriente que no quiere pagar el costo que significa que la benzina suba, que la gasolina suba para justamente evitar el problema del cambio climático. O sea, hay una labor política enorme por hacer ahí. Pero no es evidente que esto sea, digamos, que este fracaso sea una señal de que el modo de producción como tal va a caer. Me parece a mí que estamos... ¿Pero quién ha afirmado eso? En este seminario bueno, lo ha afirmado Zizek, lo ha afirmado Poston, lo ha afirmado, es decir, un montón de autores, digamos, ¿no? La Claude, desde luego. Uf, bueno, Treck, ¿cómo se llama? Wolfgang Streck, ¿cómo terminará el capitalismo? Lo ha afirmado categóricamente y sostiene que es incompatible ya el capitalismo con la democracia y que está a punto de morir el capitalismo. Y ya está muriéndose, según él. Es un libro que ha vendido muchísimo, digamos, y acaba de estar en Chile. Es un libro que ha sido traducido en muchas partes, o sea, es un autor bien relevante, un autor importante. O sea, esto es una cosa que está bastante discutida en muchas partes, no es una cosa que estoy trayendo, digamos, de la luna, digamos, esto es la gran discusión hoy día. Y eso... confunde la traducción, confunde la discusión que se da a nivel de una cierta intelectualidad a la cual se supone y se asimila o se señala como ella como hegemónica para todas las discusiones. Y por lo tanto, todos los autores son los que tú lees, pero no necesariamente los que leemos nos masita. Entonces, en ese sentido hay una diferencia. Tú tratas de decir que lo que tú lees es lo correcto. Y eso está equivocado. No, yo no estoy diciendo que lo que yo leo sea lo único correcto. No, no, no. No, por favor. No, yo no he dicho que lo que yo leo sea lo correcto. Lo que yo he dicho es que los autores que he leído dicen las cosas que más o menos he dicho y son autores muy relevantes y muy importantes. Sí sé que indudablemente es un autor muy importante. La Cló es muy importante. ¿La Cló tampoco? Ah, bueno. Fantástico. Estoy totalmente de acuerdo contigo y me alegra oírte pero conozco muchos amigos marxistas que sí siguen a La Cló y a Muf. Bueno, o que se dicen marxistas. Ese ha sido justamente mi punto. Ahora, si tú crees que La Cló no es marxista interesantísimo pero te digo La Cló es lo que leen los jóvenes que se dicen marxistas en Argentina, en Brasil, en Francia, digamos, Belenso en Francia por ejemplo tuvo la asistencia de Chantal Muf que fue a dar una conferencia cuando esa candidatura partió. Es decir, estos son autores bastante relevantes a los que me estoy refiriendo, no estoy hoy sacándolos de la manga. Bueno, yo quisiera decir algo antes de los aplausos. Creo que la lección que nos deja este panel es que realmente apasionante para una próxima versión de este seminario o en las facultades variadas a propósito de cualquier oportunidad estar en un mismo panel aproximaciones marxistas y no marxistas o demás precisamente para dar paridad de condiciones para debatir académicamente sobre el tópico un buen presentado. Yo les agradezco la pasión, el interés, la asistencia y agradecemos particularmente a los invitados a Rafael y Peruan a nuestro querido Arturo Fonté y al inquilino permanente y uno de los grandes organizadores de este evento Alberto Mayor. Muchísimas gracias Gracias.